Tú me juraste quererme, quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días Te alejas, te alejas y me dejas En una copa de vino quisiera, quisiera tomar veneno Veneno para matarme, matarme Veneno para olvidarte Ojos azules, no llores, no llores No llores, ni te enamores Llorarás cuando me vaya, me vaya Cuando remedio ya no haya No llores, no llores No llores, no llores Claro que ediyorum, como tenía No llores, ojos azules